Muy buena tarde tengan todos ustedes en este ombliguito de semana, en este muy, muy bonito miércoles. Espero que estén teniendo un excelente día y si ya está comiendo, buen provecho. Mientras yo le platico sobre el sistema frontal número 7 que ya tenemos en el norte del país. No tardo mucho, no tardo mucho en regresar a estos sistemas frontales. Está en la frontera norte, como le mencionaba, que ocasiona frío, más bien un ligero descenso en las temperaturas, como podemos ver en la imagen satelital, y también lluvias, ya sea intervalos de chubascos o lluvias aisladas o lluvias moderadas en toda la frontera norte. Su dirección este sureste, así que próximamente nos va a estar afectando de manera más significativa aquí en Tamaulipas. Ahorita solamente deja algunos nublados y para mañana ya tenemos probabilidad de lluvia. Ahorita en el 50% hay que tomarlo en cuenta. Canales de baja presión que también tenemos en el interior de la República. En esta ocasión lo mismo, lluvia. Y también se me pasa a comentarle que tenemos vientos superiores a 60 kilómetros por hora en la frontera norte y también en el sur del territorio nacional, porque tenemos otro canal de baja presión en dicha región, que está provocando lo mismo, lluvias aquí con celdas de tormenta. Pero como ven, el resto del país está un poquito más despejado. Esto quiere decir que tenemos altas temperaturas, esto quiere decir mucho calor. Así que vamos a ver máxima y mínima que tenemos en estos momentos, para este día, para esta tarde, en territorio nacional. En Tijuana amanecimos en 12 grados y llegamos a los 22. Para La Paz llegamos a los 32, mínima de 21. Chihuahua igualmente una mínima de 12, máxima de 26. Mazatlán llegamos a los 29, mínima de 23. Guadalajara 26 y 13 grados. Para la Ciudad de México, máxima de 23 grados, mínima de 8. Para el noreste mexicano, en Monterrey, llegamos a los 28, mínima de 15. San Luis Potosí 26 y 9 grados. Para Jalapa, la máxima es de 20, mínima de 12. Puebla llegamos a los 22, mínima de 9 grados. En la Ciudad de México amanecimos en 8, llegamos a los 23. Oaxaca 9, 26. Para Campeche, llegamos a los 30, mínima de 21 solamente. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima del día de hoy de 30 grados, mínima de 20. Ciudad Mante llegamos a los 31, al igual que en Ciudad Victoria, mínima de 19 y 17 grados. Soto de la Marina, 34 y 19. Matamoros, 30 y 22. Reynosa llegamos a los 32, mínima de 19. Nuevo Laredo y Aldama llegamos a los 31, mínima de 18 y 19 grados. González llegamos a los 32, mínima de 20. San Luis Potosí, Ciudad Valle, llegamos a los 29, mínima de 18. Ébano, 31 y 19. Tamuín, 30 y 18 grados. Para Tamazopo llegamos a los 27, mínima de 16. Y en Quilitra llegamos a los 24, mínima de 16 grados. Para el norte de Veracruz, en Pánuco llegamos a los 32, mínima de 19. Osulama, 29 y 18 grados. Pueblo Viejo, 26 y 16. Para Tampico Alto llegamos a los 29, mínima de 20. Mismas condiciones para Tempoal, la mínima sólo varía a 18 grados. Próximos días, esta semana, como les mencionaba, vamos a tener ligera actividad de lluvia. Es el pronóstico que tenemos hasta el día de hoy. Para mañana, tenemos el 50% hasta ahorita, máxima de 27, mínima de 18. Para el viernes, continuamos con un cielo parcialmente nublado, máxima de 26, mínima de 20. El sábado, perdón, llegamos a los 27, mínima de 21 grados. Humedad en estos momentos, 51%, presión barométrica, 1,013 milibares. Viento de componente este hacia sureste puede alcanzar rachas de 13 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 18 grados. El amanecer, lo vimos a las 6 con 38 minutos. Temperatura que estuvimos manteniendo durante esta mañana fue de 21. Conforme fueron pasando las horas, fue aumentando. El atardecer lo esperamos a las 17 con 54 minutos. Temperatura que se registra para esta tarde es de 29. Y al anochecer nos encontraremos en 25 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la segunda emisión de Noticiero Contraste. Les deseo que siga teniendo un excelente ombliguito de semana. Les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales. 10.1 Tampico, así nos encuentran cada una de ellas. Yo lo veo en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!